MBS viola la constitución, Alfredo Figueroa, gracias por tomarme la llamada, buenos días y bienvenido. Buenos días Carmen, saludos al auditorio. No Carmen, la afirmación de que MBS viola la constitución y la ley es una afirmación falsa. No estamos en este momento todavía entrando al fondo del asunto, no hemos llamado a los actores de este asunto al procedimiento especial sancionador para preguntar las razones, para saber cuáles son los motivos por los que se transmitió este promocional y desde luego afirmar eso es contrario a la verdad, Carmen. ¿Afirmación falsa que se da en red nacional? Afirmación falsa que se da en red nacional, incluso si uno, yo escuché la noticia y tuve oportunidad de leerla, si uno revisa la nota que presenta la reportera, advertirá que en la nota no se hace una afirmación de esas características, no se hace en el proyecto, no se hizo por parte de los consejeros electorales, es falso afirmar una cuestión así, porque una medida cautelar es simplemente una medida preventiva, una medida de apremio que lo que busca es que no se siga cometiendo una conducta que en opinión de la autoridad, independientemente de las responsabilidades, podría afectar la guía de la contienda, es una medida preventiva, Carmen. Bueno, estaremos al pendiente del curso de esta investigación, Alfredo Figueroa, por lo pronto lo que ha dicho MBS, que se ha enterado del asunto, que retira ese anuncio que le ha anunciado a la propia editorial, y bueno, puede haber un debate acerca del significado que tiene lo que ustedes están haciendo respecto a la promoción comercial de un libro, que está en circulación, es un libro de un autor, que es Alberto Tavira, habla de las mujeres de Peña Nieto, la editorial es conocida, compró su espacio comercial, etcétera, ese debate ustedes lo tendrán que tener y resolver en consecuencia, estamos en la fase que tú has descrito y que oímos también en el reporte de Francisco Rubio, pero afirmar categóricamente que una empresa viola la constitución en un noticiero nacional de este tamaño, pues sí llama la atención, porque parece que había ganas de cargar las tintas, algo que en este caso está en una fase que tú has descrito. Hasta aquí dejamos el comentario, Alfredo, sobre el particular, ya veremos qué resuelve la propia autoridad sobre este anuncio transmitido por MBS. Pero ya que estamos en el tema, Alfredo Figueroa, en efecto hay un marco legal en México, en efecto hay un conjunto de disposiciones que la autoridad electoral tiene que hacer valer, ¿en qué casos sí la autoridad ha determinado que algún medio viola la constitución? Por ejemplo, ¿qué recuerdas? No, bueno, desde luego quienes han estado y quienes han sido juzgados por esa circunstancia de manera más reiterada evidentemente son particularmente la televisión de nuestro país, la empresa Televisión Azteca y la empresa Televisa, por un conjunto de acciones. Justamente una de las preocupaciones que se dieron en el proceso electoral 2009 y que han permanecido a lo largo del tiempo es esto que hemos hablado incluso en otras ocasiones, que es lo que se llama propaganda integrada, ¿no? Es decir, publicidad que aparece, por ejemplo, en telenovelas o que se trata de anunciar una revista y en ella aparece de modo integrado propaganda política a favor de un partido o de un candidato. Y esta ha sido la conducta que hemos juzgado en otras ocasiones, que ha sido evidentemente parte de esta historia de la reforma constitucional, de esta ausencia que tenemos en materia particularmente de una reforma democrática, de medios de comunicación. Y este ha sido el eje sobre el que el IFE ha venido trabajando. No se trata de una ni de dos, sino de, en muchas ocasiones, miles de spots vinculados a algún partido político y se han establecido sanciones de una muy importante magnitud, ya por la vía directa y por la vía, además, después de la fiscalización, con empresas haciendo donaciones, donaciones en especie que tienen que ver con spots publicitarios, con espacios en propaganda, con entrevistas que han sido consideradas vendidas, no propiamente un ejercicio periodístico con cápsulas informativas, en fin. Hay toda una gran tipología de mecanismos que el IFE ha ido documentando a lo largo de estos años respecto de cómo se vende propaganda, intentando que no parezca propaganda. Esa ha sido la historia en este particular tema, Carmen. Alfredo Figueroa, en este caso estás hablando del Partido Verde, si no me equivoco, de un caso que fue sancionado y que desde el Pemex Gate, no recordamos un caso de dimensiones masivas como ese. Así es, así es, estamos hablando de la tercera sanción más importante. ¿A quién se sancionó, Alfredo? Se sancionó por fiscalización al Partido Verde Ecologista de México por una donación, está en curso incluso una investigación al donante, en este caso tiene que ver con los spots de televisión y con el espacio de una telenovela que entonces se llamó Un Gancho del Corazón, entiendo, en relación a la responsabilidad de quien dona ese tipo de materiales. Mismo el día de ayer, Carmen, por ejemplo, el IFE resolvió sancionar al Partido Verde Ecologista de México porque resulta que los spots que tenemos hoy al aire son idénticos a los empleados, idénticos en la trama, en el diálogo, en las características, a los que puso los legisladores, pusieron los legisladores del Partido Verde Ecologista de México para anunciar sus informes de labores. Una circunstancia que el IFE vivió en el 2009, que volvió a documentar y por la que ayer estableció una sanción. Llama profundamente la atención que haya miles de spots en el periodo de intercampañas, presuntamente de informes de labores, anunciando informes de labores de legisladores, pero esos informes o esos mensajes para difundir aquello son exactamente iguales a los que hoy por hoy utiliza el Partido Verde en su propaganda política. Esa es parte de las dificultades en torno a la búsqueda de equidad que el IFE pretende en función de la administración de los tiempos del Estado y también de regular a quienes están, digamos, detentan concesiones de televisión en nuestro país, Carmen. Pues, Alfredo Figueroa, hablemos de violar la Constitución entonces, desde los medios y en torno a la ley electoral. Así es, así es, ese es parte del desafío, ese es parte de los asuntos que venimos viendo con circunstancias que tenemos que pensar como sociedad y como país y me parece que tienen que ser parte de la agenda política en el futuro, ojalá que sean temas también en relación al propio debate. Ayer yo narraba, por ejemplo, que veíamos cerca de 12 millones por miles de spots a un partido, a unos legisladores vendidos por parte de la empresa Televisa y por otra parte, Carmen, encontramos que un solo spot, un solo spot vendido a la CFE cuesta un millón y medio de pesos. Incluso en términos de los costos, de lo que representa en términos del ingreso de dinero posible a la contienda en torno a la equidad, son aspectos que tenemos que revisar y regular de mejor forma en el futuro, Carmen. Alfredo Figueroa, seguimos de cerca esa parte de lo que dices, efectivamente, de lo que discutieron en el IFE sobre esta parte de los spots en la televisión y tenemos incluso la factura de la Comisión Federal de Electricidad de la Gerencia de Comunicación Social. Esto que ustedes analizaron precisamente es esta factura que emitió Televisa, bueno, que se emitió para Televisa. Es sorprendente que tengamos un spot que le haya costado a la Comisión Federal de Electricidad, es decir, con dinero público, se pagó con dinero público un spot por más de un millón de pesos. Tenemos un millón, bueno, un millón quinientos sesenta y cuatro mil veintinueve pesos importe de las transmisiones. Viene aquí la cantidad con letra, viene la fecha de emisión que es trece de marzo de dos mil doce, o sea, hace nada. La razón social es Televisa, la dirección correspondiente, la compañía es supervisión, la campaña es supervisión de avance de obra a la Yesca. El periodo de transmisión fue en marzo de dos mil doce, la cobertura fue nacional, el spot contratado es uno, las plazas a cubrir son treinta y dos, y el importe para pagar por parte de la Comisión Federal de Electricidad es de un millón quinientos sesenta y cuatro mil veintinueve pesos. ¿Habías visto algo así, Alfredo Figueroa, tú que has visto muchas facturas? He visto muchas facturas y no había visto, Carmen, una que tuviese el costo que tiene la transmisión de un solo spot. Y llama mucho la atención, mira, en relación a los promocionales de estos legisladores del Partido Verde que decimos, estamos hablando de detecciones, aquí hay una detección, en el otro caso estamos hablando de cerca de cuarenta y tantas mil detecciones en todo el país, en el periodo, sí, cerca de cuarenta y tres mil detecciones en todo el país. ¿Del Partido Verde? Así es, de los legisladores del Partido Verde, presuntamente como sus informes, como difusión, de que tendrán un informe de labores o un informe de gestión. ¿Y eso cuánto costó? Eso costó doce mil, doce millones de pesos. O sea, nada comparado con un spot, o sea, la desproporción que hay de cobrarle a la Comisión Federal de Electricidad un millón y medio por un spot en treinta y dos entidades y cobrarle al Verde miles de spots. Así es. Por doce millones, algo está pasando ahí grave, ¿no? Tenemos que replantearnos lo que significa, incluso en términos tarifarios, en spots que se venden presuntamente a instancias de gobierno, una se supone del Poder Legislativo, otra directamente a la CFE, y lo que representan las diferencias y la intervención que puede tener esto en términos de equidad y en términos democráticos en nuestro país, Carmen. Creo que, en el fondo de esta discusión, hay un asunto vinculado a lo que representa el dinero y lo que representa el poder de aparecer en la pantalla de televisión o en una estación de radio, y esta es parte de la reflexión democrática que el país necesita, Carmen. Sin duda, Alfredo Figuera, coincido contigo plenamente. Sobre el tema de la factura, por lo que entiendo, analizaron, discutieron los consejeros electorales esta factura, pero hasta donde entiendo no pasó nada. O sea, no hay ninguna cosa que esperar del conocimiento de la autoría electoral de esta factura, ¿o sí? Mira, sí se estableció responsabilidad para la CFE en términos de dar vista, sabes que no se ha hecho la ley reglamentaria del artículo 134. ¿El spot tenía la imagen de Felipe Calderón y ese es el tema? El spot tenía la imagen de Felipe Calderón y por lo tanto era una violación directa al artículo 134 de la Constitución. No se puede hacer propaganda personalizada de ningún servidor público, incluyendo al presidente de la República. se detecta, se establece sanción para la CFE y en opinión de la mayoría de mis colegas, la empresa que lo difunde, que es la empresa Televisa, no tiene ninguna responsabilidad. Yo propuse que se estableciera una sanción, una sanción a lo mejor por un spot vinculada a una monestación pública, pero que tenía que declararse fundada, la que es en relación a este particular, pero no fue la opinión mayoritaria del Consejo General. Y del precio ni hablamos, ¿no? Y bueno, el precio y de los contrastes que se advierten en torno al particular, también se hizo un análisis y una reflexión. Habría que valorar incluso si el cobro de un spot en esta magnitud amerita una amonestación pública o debiera ameritar una sanción mucho más importante, Carmen. Pues es todo un tema, porque al final de cuentas tendría que explicar la Comisión Federal de Electricidad, no sólo por qué apareció la figura de Felipe Calderón cuando está impedido por la ley en tiempos electorales, sino sería bueno saber por qué paga una cantidad de este tamaño por un spot a una televisora. Ciertamente yo no estoy familiarizada con cuánto pagan las empresas o cuánto pagan los entes públicos para transmitir spots, pero se ve muy alta la cifra, ciertamente, Alfredo. Se ve altísima y además habría que discutir con toda seriedad, Carmen, lo que representa para los ciudadanos, lo que representa para el país, para elenario público, los gastos que se tienen en materia de difusión de promocionales en televisión, de difusión de promocionales en radio, lo que se gasta, el poder ejecutivo, el poder legislativo, los gobiernos de los estados, es de una magnitud que debe ser revisada y las mexicanas y los mexicanos tenemos derecho a saber, Carmen, primero cuánto se gasta y después si deseamos que se gaste en esa magnitud en la televisión mexicana, porque uno se pregunta cuántas cosas se podrían estar desarrollando en México si no se erogaran, digamos, estas cantidades, Carmen. Así es, bueno, pues Alfredo Figueroa, está todo este tema abiertísimo, sin la menor duda. Permíteme hacer una pausa, no quisiera despedirme del todo en esta conversación porque hay otro tema que es importante, que tiene que ver con el tiempo electoral que estamos viviendo y que tiene que ver con las niñas y los niños. Si tú me permites, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación contigo. Son las 9.42 en el tiempo del Centro de la República. Bueno, ahí dejamos esta parte de la información que le queríamos presentar desde ayer, pues Televisa afirmando que MBC viola la Constitución. Lo entiendo como un mero descuido, porque hay tanta información que una imprecisión se le pasa a cualquiera. Entiendo que no hay aquí mala fe de nadie, ni que nadie quisiera poner lo que no corresponde a la realidad deliberadamente. Lo entiendo como un pequeño error de una gran televisora.